de la ciudad de San Juan de Dios se informaron sobre el restablecimiento total del servicio de energía eléctrica en dicho centro asistencial. Luego de pasar varios días con problemas eléctricos se logró concretar el cambio de cableado y otras piezas del sistema de distribución. Se explica que la consulta externa y cirugías continuarán con normalidad a partir de este lunes 8 de enero. A partir de este lunes 8 de enero todas nuestras consultas externas y demás servicios funcionarán de manera normal por lo cual podemos adelantar que todas aquellas personas que tengan su cita programada para el día lunes pueden acercarse a nuestro hospital que serán atendidas normalmente. Todos nuestros servicios a partir del día de hoy funcionarán de manera normal a partir de haber restablecido el suministro eléctrico con los cambios del cableado que se realizaron hoy podemos garantizarle a la población guatemalteca que los servicios que brinda hospital general san juan de dios están a su disponibilidad al cien por ciento. que se realizaron hoy en el hospital. Gracias.